Oye, pues como que a la gente no le gustó mucho que habláramos de esa nota. ¿De los ovnis? Sí, dice que... ¿De verdad? ¿Quién dice? Pues mira, ya nos empezaron a decir que ovni es un objeto volador no identificado, no necesariamente vida inteligente, podría ser algún material con ro, como rocas, otra cosa, simplemente no está identificado. Oye, Gabriela Machurro es muy grosera, está bien simplonas, no se entambobas, oigan, hay que estar más tranquilos, a lo mejor usted, Gabriela, es nueva, pero aquí siempre nos hablamos con respeto, cuando hay un error nos lo señala, nosotras rectificamos, pero siempre con respeto, o sea, ¿cómo les vamos a estar nosotros hablando así como usted nos habla a nosotras? No, 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 todo con respeto porque aquí todos somos inteligentes. Sí, en realidad es lo que decíamos ahorita con esta nota, pues hay que empezar a preguntarnos, ¿no? Porque quizás también salgan más datos en las próximas semanas y queremos decirles desde ahorita qué pasó y también queremos hablar de, ya saben, nuestra sección favorita, la comida. La comida, ¿qué vas a comer hoy, Dani? Este, no sé todavía. Yo tampoco sé, pero sí sé qué comieron en Estados Unidos este fin de semana. Y guácala, no saben, no saben, esta nota está impresionante, Perla. Porque este fin de semana del Super Bowl en Estados Unidos se comieron un aproximado, escucha la cifra otra vez, hoy es el día de las cifras, 1.450 millones de piezas de las llamadas alitas deshuesadas. Sin embargo, aunque muchos estadounidenses aún creen, este alimento es un impostor. O sea, es falso. Eso sí es fake. Más falso que el amor de tu ex. Es que es día del amor, entonces ya podemos empezar con esos chistes. Aunque no sean simplonas, pero no sean todos amargados. Miren, o sea, hay un tema con la alita deshuesada. Porque, o sea, es ya un artículo que sí tiene su auge en el Super Bowl, pero en general, o sea, todo mundo lo consume a todas horas, todos los días. O sea, y lo que dice este texto es un reportaje de la agencia APEP, que en los últimos años, o sea, el precio aumentó, entonces se tuvo que buscar una alternativa. Y el precio de esta libra de alitas deshuesadas es de 5 dólares, comparadas con los 8 dólares de las alitas por hueso. Entonces, ¿qué están comiendo? Pues es un impostor, ¿por qué no? A ver, ¿por qué se consumen a pesar de no ser verdaderas estas alitas? En parte es porque las alitas deshuesadas, pues, están siendo asociadas al Super Bowl y porque es una botana, ¿no? También yo me preguntaba esto el fin de semana, porque en todos los restaurantes de alitas aquí en la Ciudad de México siempre se ve un balón de fútbol americano, o siempre vemos como asociados, ¿no? Vengan aquí a ver la final del Super Bowl y, pues sí, porque en la cultura estadounidense, gente que nos vea de allá de Estados Unidos nos podrá confirmar, pues es la botana favorita para estas fechas y porque también tienen un significado que está asociado con la diversión y con las fiestas en general. De esa forma, pues ya se transforma la percepción de este producto. El artículo indica que se acepta este alimento a pesar de ser un impostor porque son deliciosas. Y sí, son deliciosas las alitas. Como las salchichas o los chetos esos que son la peor cosa, pero que se venden a toneladas. Sí, y es que además, o sea, recordemos que también mucha de la comida rápida, pues, se consume demasiado en Estados Unidos y también tienen una asociación con los nuggets de pollo, por ejemplo, que también, pues... Ay, yo siempre he tenido antojos de nuggets, pero sé que son una cochinada y por eso no como. Pero se me antojan unos... Ajá. Así empiezan todas. Así empiezan las historias de terror. Y por eso, o sea, comen demasiado, comen demasiada comida de este tipo y alitas y este fin de semana, pues la cifra sí es impresionante. 1,450 millones, millones, millones de alitas se comieron alitas desfuesadas. Ay, estos bonnes que... Ajá. Sí saben ricos, pero también sabemos cuánto afectan. Ay, no. Pues, bueno, a cuidar lo que comemos y ya sacar esos ultraprocesados que son adictivos, pero... No, 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 no. Este, ya nos vamos, amigos. Queríamos compartirles ese dato del Super Bowl, por si ustedes también comieron alitas. Yo mejor me fui a ver una película porque no me gusta el fútbol americano. ¿No? ¿Y viste el show de Riri? No, tampoco. Solo vi que salió embarazada. Estaba muy guapa. Esta es muy hermosa. Es muy bonita. Creo que fue la nota en todos lados y yo si me pregunto, pues... Estaba muy guapa. Estaba muy guapa. Está bonita. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por sus comentarios porque, este... Sí, de repente saltan como ese de la señora Gabriela, súper grosero, pero nosotros estamos aquí en un espacio donde sabemos que todos somos amigos, que somos una gran comunidad. Entonces, como dice Mauricio Marcial, no sean amargados. Hay notas que se prestan a tomarlas con un poco de humor. Y sí, o sea, sobre todo las que cuando ya estamos al final, pues ya como que nos soltamos un poquito. También por acá, este Sayuri, que nos dice, a mí me gusta su humor. Pues sí, o sea, tampoco es que estemos de chistosas todo el programa. Imagínense, pues ahí sí ya mejor no somos noticieros y nos dedicamos a otras cosas. Pero sí, este, muchas gracias a todos por sus comentarios. Y mira, Lucy Esparza, síganos su equipo. Pues, ah, vi que estuvo muy cardíaca a la final. Entonces, qué bueno que tuvieron un buen partido. Y con eso ya nos vamos, Perlis. Así es, vámonos ya porque hay que todavía terminar de preparar de doce a una. Y saludos a José Juan Gómez Servín. Un saludo para Iván Arbizu, para Juan López, que dice, eso me suena a embarazo, Dani, con los antojos. No, si no se nos antoja comida. Como ese video del reportero así que está de, entrevistan a una señora y dice, oye, y usted está embarazada. Y la señora, no es panza normal. Yo te voy a decir, no, son antojos normales. Exacto, exacto. Omar, también para ti un saludo. A José Ulises y a Lucy Esparza y a Gerardo León. Muchísimas gracias por estar aquí y por ver Café y Noticias. Bonito inicio de semana. Mañana es catorce de febrero y aquí lo vamos a festejar, como no. Así es que... ¿Cómo? ¿Vas a traer pastel? Vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Vas a traer pastel? ¿Vas a traer pastel? ¿Quieres pastel? Ok. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!